Amigos, ¿cómo están? Reciban un gran saludo. Qué bueno que podemos estar conectados el día de hoy para estudiar estas enseñanzas de metafísica. Vamos a entrar de derecho a una actividad de estudio que tiene que ver con nuestra conciencia y sobre todo con algo que se denomina el derecho de conciencia. ¿De qué va el derecho de conciencia? Nosotros hemos generado dentro de nuestra vida conscientemente cosas. Hemos manifestado en nuestra vida cosas de bien, de amor, de paz, de fe. Tener una casa linda, un lugar lindo donde vivir, posibilidades, oportunidades, alimento, techo, estar conectados, una linda familia. Bueno, todo lo lindo que nos rodea y que rodea nuestro mundo está dentro de nuestra conciencia. Pero esto no se generó hoy, no es nuevo. Esto lo hemos ido generando cada, desde la primera vez que venimos a este mundo. Y hemos ido así generando un derecho de conciencia. Diríamos que como lo has generado en la conciencia, tienes derecho a gozar de ello. Entonces, son los famosos tesoros en los cielos de los que habló Jesús, que ni el orín ni la polilla pueden corroer. Si tú ya ganaste conciencia de tu provisión, de tu salud, de tu alimento, de tu felicidad, eso nadie te lo puede quitar por más que quieran o que desaparezca por un momento de tu vida. Es por eso que es tan importante cultivar ese derecho de conciencia. Esto lo estamos viendo a través de las enseñanzas, en este caso, de la Biblia. Y estamos basándonos ahora en la obra de Rubén Sedeño llamada Metafísica Cristiana, ya que es quien mejor explica esta historia que vamos a ver el día de hoy, que es justamente la historia bíblica de José. José, el hijo de Jacob, que es Israel, ¿verdad? José, el hijo de Israel. Todo esto vamos a basarlo en la Biblia con una metodología de estudio llamada la técnica Pesher, que permite estudiar estas enseñanzas, digámoslo así, con los símbolos o los significados que tiene cada uno de los símbolos que tienen en sí las historias bíblicas, ya que son alegorías. Y la historia de José nos explica cómo trabaja el derecho de conciencia. José era el hijo más querido de Israel. Y en este caso, pues tenía esa predilección especial y todos los demás hijos lo notaban. José tenía dones como místicos. Él tenía revelaciones mediante sueños. Pero esas revelaciones siempre, pues lo ponían, digámoslo así, muy bien. Él soñaba que había doce espigas de trigo y él era una de esas espigas y todas las espigas se inclinaban hacia él. ¿Qué pasó allí? Justamente que él le contaba a sus hermanos, eran doce hermanos, y entonces los hermanos decían, No, pues es muy fácil, ¿verdad? Nosotros somos los doce hermanos y tú estás pidiendo que nos inclinemos ante ti y nunca lo vamos a hacer. Y bueno, él contaba todos sus sueños, era como muy sincero. Y la realidad es que cuando los hermanos hacían algo mal, él iba y le contaba a su padre. Y pues ya los tenía hasta la coronilla, ¿verdad? De tan bueno que era. Y lo que sucede es que a partir de ese momento los hermanos, pues empiezan a tramar qué le hacen a este José. No importando eso, el padre pues cada vez lo quiso más y le regaló un abrigo multicolores. Se dice que es un abrigo de todos los colores brillantes que se pueden tener o que existían en ese momento. Y pues Israel le da ese abrigo a su hijo José. ¿Qué es lo que pasa con este asunto? Van a ver en la historia de este abrigo multicolores que este abrigo representa el cuerpo causal. Ustedes recuerdan cómo es el cuerpo causal, que es siete esferas concéntricas de los siete rayos. Bueno, eso es lo que representa un abrigo o una túnica multicolores que lo arropaba todo. Recordemos algo muy interesante. Israel, el padre de José, representa la llama triple o la conciencia crística. Is de Isis, rayo rosa. Ra del sol, el dios sol para los egipcios, el rayo dorado. Y el, derivado de los Elohim, el rayo azul. La llama triple en acción, Israel. Y Israel, o el Cristo, o la conciencia crística, es de donde nace el cuerpo causal. El cuerpo causal son los siete rayos. O sea, para tú poder utilizar tu cuerpo causal, tú tienes que tener esa conciencia crística dentro de ti. ¿Cuál es la conciencia crística? La que trabaja en todo lo bueno, en el bien, en la paz, en el amor. Y así, José se vistió de esa túnica multicolores y andaba felizón por todos lados. Y los hermanos, pues más amargados cada vez que lo veían más feliz. Los hermanos más enojados, ¿verdad? José significa el derecho de conciencia y quiere decir el perdón de Dios que provee beneficios. Esto es muy interesante. Vamos a ver que José es el perdón mismo. José tiene en su cuerpo causal todo el bien y sobre todo un gran perdón. Este personaje de la Biblia es hijo de Jacob y de Raquel. Y es el décimo primer hijo de Jacob, odiado por sus hermanos, que lo traicionaron y lo vendieron a los ismaelitas como esclavo, quienes lo llevaron a Egipto. Entonces, allí pueden ver todos odiando a su hermanito menor. Bueno, al penúltimo, ¿verdad? Menor. En este caso, José. ¿Qué es lo que sucede allí? Pues que justamente así ya no hallaban cómo acabar con él. Querían matarlo, pero en realidad en un momento determinado decidieron secuestrarlo y venderlo como esclavo al primero que pasara por allí. Y así fue como José acaba de esclavo en un mercado de esclavos que en ese tiempo existían. Y entonces, ¿qué pasa con José? Él es comprado por un comerciante muy importante de esa zona que lo compra y en este caso ve en José pues un cuate muy evolucionado, ¿verdad? O sea, que obviamente pues será su esclavo legalmente, pero que no lo usa para labores, digámoslo así, de físicas, sino que empieza a ver que él tiene dones o talentos. Egipto representa el yo personal, el materialismo, la riqueza desmedida y sin sentido, los puestos, los títulos y la competencia, andar luchando. José en Egipto quiere decir las facultades del espíritu apresadas al servicio de la materia. Este hombre lo lleva a Egipto y empieza a usar ese poder espiritual que tenía José pues para solucionar grandes problemas que él presentaba en su comercio. Entonces, José lo que empieza a hacer es que con su facilidad, con su sabiduría natural, empieza a guiar a este hombre, a este comerciante y lo saca de grandes apuros. Entonces, ahí es que José rápidamente recupera por derecho de conciencia una buena vida y se vuelve el consentido de este comerciante. Así como él era el consentido de su padre, se vuelve el empleado consentido de este comerciante por no decir su brazo derecho, su consejero. ¿Y qué empieza a suceder allí? Que vamos a ver cómo José recupera todo el bien con el cual había sido o había estado desde su nacimiento y no solamente eso, sino que lo incrementa. Para hacer la invocación por el derecho de conciencia donde aparentemente algo nos pasó, nos quieren quitar algo de nuestra vida, aparentemente algo desapareció de lo cual gozábamos en nuestro mundo, nosotros podemos hacer esta invocación que es reclamar lo que nos pertenece por derecho de conciencia. Y así es que podemos decir, lo que me pertenece por derecho de conciencia no lo puedo perder, nadie me lo puede quitar, declaro que aparezca. Te pones así férreamente, ¿verdad? Lo que me pertenece por derecho de conciencia no lo puedo perder y nadie me lo puede quitar. Entonces José rápidamente se reponía de esas aparentes pérdidas e incrementaba, pero empezó a suceder algo interesante, pues ustedes ven, José tiene todos los talentos. Era guapo, era guapo, era bailarín, era alegre, era sabio, era místico, tenía sabiduría, tenía todo el bien. Entonces la esposa del comerciante se enamora de él y en una ocasión, pues le pide un favorcito, ¿verdad? Al cual José se negó, pues no hubiera sido porque esta mujer denuncia, digámoslo así, al contrario, denuncia que José la estaba acosando y lo hace con su esposo. Obviamente el esposo le creyó, este comerciante le creyó a la mujer y es así como José es mandado a la cárcel, es mandado a prisión. Entonces, esta túnica que José tiene es el cuerpo causal, como ya vimos, y que donde se guarda la más pura esencia de nuestra sabiduría constructiva, de todas las experiencias obtenidas en toda nuestra evolución. Ahí está ese cuerpo causal, ese abrigo multicolor de José en todo su esplendor. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a la idea de los penachos que usaban los faraones, perdón, los tlatoanis en la antigua, en la nueva España. Entonces, allí lo tienen todo este asunto, ¿verdad? Y ese justo representa el cuerpo causal, allí activo y presente, ¿verdad? Ante toda situación o toda caída podemos decir, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver manifestado. Ante cualquier apariencia, ante cualquier discordia, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver manifestado. Si José no hubiera sido vendido como esclavo, no hubiera ejercitado ese derecho de conciencia. Entonces, José empieza a manifestar ese derecho de conciencia y ahí está la mujer del comerciante denunciándolo, ¿verdad? Aún así, José la perdonó, porque José es el cuerpo causal pleno y el cuerpo causal pleno tiene en sí todo el perdón. Entonces, recuerden que el perdón es una cualidad divina que hay que invocar y podemos decir, yo soy la ley del perdón, perdonando esta situación, ¿verdad? Ya no te acuerdes de aquel ayer, ya no te acuerdes de qué te hicieron, de cómo te jalaron de los pelos, de cómo te dijeron de cosas. No, mejor perdona, ¿verdad? Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Perdona, suelta esa deuda, perdona a esos amiguitos que ya se te recobrará por derecho de conciencia todo tu bien, pero suelta aquello. Y así es que José perdonó y pues en una situación de prisión, es que nuevamente los guardias de la prisión se empezaron a dar cuenta que él tenía un gran talento para interpretar los sueños, para recibir iluminación con una sabiduría natural. Y allí conoció a los sirvientes del faraón y les interpretó un sueño que se cumplió. Y en un momento determinado, el faraón tenía un sueño que no podía comprender. Soñaba siete vacas gordas y siete vacas flacas. Y le preguntaba a todo el mundo y nadie le sabía decir. En eso llegó a él el rumor de que había un hombre en cárcel que era como mago y que interpretaba los sueños. Entonces, una vez allí, lo manda a sacar de la cárcel para que le dé el significado de su sueño que nadie había podido descifrar, ¿verdad? Y tal cual, siete vacas gordas, siete vacas flacas. Cuando mira ese sueño, lo interpreta porque finalmente José era doctor en la ley y ubica que es la ley del péndulo. La ley del ritmo que nos lleva de un lado al otro. Y entonces, esa ley del ritmo representa la ley de la vida. Crecimiento y después, digámoslo así, decrecimiento, ¿verdad? Etapa de crecimiento, de auge y etapa de decadencia. Etapa donde viene y etapa donde va. Y así le mostró justamente que esa ley del ritmo, ese era un presagio que él iba a tener que ver para su reino. Bueno, ¿cuál era el asunto? Que ahorraran en tiempo de prosperidad. Que llenaran todos sus graneros mientras tuvieran esa prosperidad de la cual gozaba Egipto porque iba a venir una etapa de decadencia. Entonces, que cuando estaban recibiendo toda esa provisión, guardaran, guardaran, guardaran para utilizarla cuando fuera necesario y cuando viniera esa etapa de seca o esa etapa de tierras áridas. Y así el faraón le hace caso a José. Y eso ocurre, ¿verdad? Esa ley del ritmo, esa ley del péndulo, es justamente estos llamados. Tiene un nombre esto cuando ves dos números en paralelo, ¿verdad? A ver si Martín, que es docto en los números, me dice. Tiene un nombre cuando ves este tipo de números. Pero es justamente el cumplimiento de la ley del ritmo, ¿verdad? 1-1, 7-7, 11-11, 12-12. Eso es la ley del péndulo. No recuerdo cómo se llama, pero sí lo he visto eso varias veces. Sí, exacto, Martín. Entonces, es el principio de ritmo allí manifestado. El principio de ritmo nos dice, todo fluye y refluye. Todo tiene sus etapas de adelanto y atraso. Todo sube y baja. Todo es impermanente. Las estaciones, la respiración, el día y la noche y el latir de nuestro corazón. Todo se mueve. Todo se pasa. Ningún estado es permanente. Mucho calor hace que después venga mucho frío. Mucha represión hace que después venga un gran libertinaje. La salida de esa ley del ritmo es no identificarse con los polos. O sea, si te está viniendo la provisión, no te jactes, no te identifiques, no actúes, digámoslo así, precipitadamente gastándolo todo. Al contrario, cuando hay abundancia, actúa como una persona, digámoslo así, humilde, ¿verdad? Y cuando sean tiempos de decadencia o de la otra polaridad, allí es cuando tienes que usar todo lo que ahorraste, todo tu suministro. Es allí donde toca utilizar esa provisión. Dice acá don Rubén Cedeño, Si no quieres sufrir carencia, no despilfarres en la opulencia. Si no deseas enfermarte, no abuses del cuerpo en la salud. Si eres afortunado en el amor, no hagas mal uso de él y serás amado hasta la vejez. Si no te gusta estar triste, no alardes tu felicidad. Si no te quieres desequilibrar en la mundanalidad, no te hagas pasar por santo. Interesante, ¿verdad? O sea, cuando la ley del ritmo te lleve a la otra polaridad, te encontrarás sin aquello de lo que hiciste uso indebido. O sea, te polarizaste y por eso, eso hace que ya se deje de disfrutar ese bien, digamoslo así. Así se le interpretó este sueño al faraón y José pudo darse cuenta, o más bien el faraón se dio cuenta que era un hombre sabio. Y lo coloca como gobernante de Egipto. Y José, después de ser esclavo, después de ser prisionero de cárcel, ahora se vuelve el segundo a bordo, por no decir que el que dirige allí todo el asunto en Egipto, el gobernador de Egipto. Y le dice el faraón a José, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Lo coloca en ese estatus o en ese nivel, nuevamente, es colocado por derecho de conciencia. Lo que es para ti, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede robar, nadie te lo puede desaparecer. Está para ti, como dice, ¿verdad? Aunque te quiten. Y lo que no es para ti, dicen, aunque te pongas. Lo que está en tu derecho de conciencia, siempre se te va a dar, siempre va a florecer. Había perdido dos veces todo lo que tenía y lo volvía a recuperar multiplicado y aumentado. Y así, por supuesto, José recibió y manifestó toda esa gloria. Pero ahí no acaba el cuentito. Pasó entonces lo que José predijo. Y vino el tiempo de la seca. Todos, toda la región, todos los pueblos, en este caso del mundo conocido en ese momento, vivieron esa gran seca donde faltaba alimentos en cada una de sus poblaciones. Y es así como un día llegan once hermanos a Egipto pidiendo ayuda para recibir alimento. José los reconoció. Eran sus once hermanos que lo habían secuestrado y vendido. Pero José ya los había perdonado hacía mucho tiempo. No reveló su identidad. Y entonces ellos le piden ayuda. Pero sucedió algo. Raquel tuvo dos hijos con Israel. En este caso José y Benjamín. Y José estaba muy atento para ver si los hermanos, si sus hermanos habían cambiado. Y como que los puso a prueba para ver si abusaban, digámoslo así, de su hermanito menor. En este caso de Benjamín. Y, digámoslo así, que hasta eso se portaron bien los hermanos. Él se dio cuenta que habían, que eran otras personas. Y les decidió ayudar con alimento. Es así que, pues, todos ellos se ponen a sus pies. Y sucede que José, después de esta prueba que les pone, que era, que le mete, digamoslo así, una de los tarros de oro con el que recibieron alimento ahí en Egipto, se lo mete en la bolsita de Benjamín. Cuando ya iban saliendo de Egipto, van las fuerzas del faraón a buscar, porque se habían robado esa vasija. Y lo encuentran en la bolsita de Benjamín. Y entonces, allí era la prueba para los hermanos, para ver cómo trataban a Benjamín los hermanos. Y todos los hermanos lo defendieron y demás. Y así vio José que sus hermanos cambiaron. Y es allí donde decide revelarle su identidad. Y todos los hermanos estaban muy arrepentidos por haberle hecho lo que le hicieron a José. Y decidieron honrarlo y respetarlo, quererlo de allí a la eternidad. José, posteriormente, se reencuentra con su padre, con Israel, que había sufrido mucho la pérdida de su hijo consentido. Y es allí donde José, pues, ve a su padre. Pasan los años y José pide justo que se le entierre en la tierra de sus ancestros. En este caso, en la tierra original que le correspondía a Israel. Sigue la historia, ¿verdad? José ahorró en los siete años de abundancia para tener provisiones en los siete años de escasez. José se reencontró con sus hermanos y en el tiempo de escasez sus hermanos iban a comprar alimento egipto y José les vendió trigo y les devolvió el dinero en los sacos, pero dejó a un hermano preso para que volvieran. Finalmente, Jacob mandó llamar, en este caso, a su familia para que se fueran a vivir todos en Egipto. Y es así como el pueblo de Israel las tribus de Israel acaban viviendo en Egipto. Ustedes van a ver que esa es la razón por la cual Moisés posteriormente tiene que liberar a su pueblo de Egipto porque el pueblo de Israel en este caso queda allí viviendo en Egipto y siempre pues fueron vistos como una tribu aparte dentro de Egipto. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Para recordarnos, ¿verdad? Las lecciones del día de hoy bendecir el bien ante toda situación podemos decir bendigo el bien en esta situación lo declaro y lo quiero ver aunque sea la peor circunstancia que estemos viviendo aunque hayamos perdido algo muy preciado bendigo el bien en esta situación lo declaro y lo quiero ver. Gracias, Padre, que así es. Y esa es la actividad que teníamos preparado para el día de hoy si hay alguna duda, comentario estoy muy atento de ustedes para este propósito de estudio que hemos tenido el día de hoy. Maclovia dice que antes decían tiempos de vacas flacas pues sí, ¿verdad? Basados justamente en esta historia bíblica. Y ahí está, ¿verdad? Dice Charlotte una pregunta sobre el maestro San Germán ¿Por qué? Dice, es otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué dice que parece de 30 años? Bueno, porque los maestros han descubierto la eterna juventud. ¿Cuál es la eterna juventud? Trabajar con el Cristo interior. El Cristo interior es la vida plena y todo el tiempo está regenerando nuestra vida. Entonces, los maestros justamente logran el control de su vida y de su energía pensando, sintiendo y viviendo desde su Cristo interior. Entonces, por eso siempre se ven jóvenes y bellos. Pregunta Joe, ¿verdad? ¿Por qué padecen tanto los personajes de la Biblia? Pues es para tener como que algo que contar, Joe, ¿verdad? Si no, no sería tan famosa la Biblia. Imagínate que todos vivieran tan bonito. Pero la realidad es que recordemos que la Biblia habla en alegorías. ¿Qué pasa con las alegorías? Son símbolos que nos hablan de estados de conciencia. Entonces, hay estados de conciencia discordantes que vemos que allí siempre son suplidos por una bendición. Vemos que el estado de conciencia, digámoslo así, negativo de los hermanos o de inconsciencia, de celos, de envidia, de competencia y demás, es suplido o sustituido por el estado de magnanimidad, de perdón, de bendición, de misticismo de José. Entonces, vamos a ver como ahora sí esa dualidad, ¿verdad? Que es otro principio universal donde siempre el bien o en este caso una actitud divina se sobrepone y supera una actitud de la personalidad. Entonces, eso es lo fundamental en estas historias bíblicas y nos hablan justamente de estados de conciencia que nosotros tenemos dentro, nosotros tenemos dentro un José que reclama ese derecho de conciencia permanentemente y hay que activarlo, hay que perdonar, hay que bendecir el bien para activar todos estos principios y que justamente se manifieste todo el bien, todo lo bueno a cada instante de nuestra existencia. Entonces, bueno, pues eso es justamente de lo que se trata el día de hoy, ¿verdad? Dice Carolina Velasco, los colores de la imagen principal, ¿por qué están en esa organización? Y quisiera saber los colores que yo veo más de los siete colores y es posible en esta charla, si no corresponde, está bien. Vamos a ver con una lámina de la presencia yo soy, Carolina. aquí la tenemos, ¿verdad? En la lámina de la presencia yo soy, lo que vas a ver son los colores ordenados de acuerdo, digámoslo así, a su orden de manifestación, comenzando por el primer rayo azul. Tú vas a ver justo la esfera azul, es la primera esfera que rodea, aquí está el Cristo y aquí está el cuerpo causal, que es el abrigo multicolores de José. Ese abrigo justamente representa el rayo azul que es la fuerza, el poder, la voluntad, la bondad divina. El rayo dorado le sigue que es la sabiduría, el cómo hacer las cosas de la mejor forma siempre. Luego, el rayo rosa que es el amor divino y justamente que tiene que ver con la amabilidad, el cariño. El rayo blanco luego sigue que es el rayo de la belleza de la ascensión. Luego viene el rayo verde de la salud, de la vida, de la verdad. Luego el rayo oro rubí de la provisión y de la paz. Y por último el séptimo rayo violeta del perdón. Ese es el orden de presentación de estos rayos y justamente tiene que ver con los colores del arco iris. Los colores primarios son azul, amarillo y rosa y de ellos sale la combinación de los colores complementarios. Entonces, es así como se expresa eso, Carolina. A ver si resolví tu duda, si no, puedes abrir tu micrófono y libremente preguntar por acá. Acá también está conectada Sandra Yanin. Un gusto saludarte, Sandra. Sí, ya es hora para ver todo. Ahí está María Reynoso. Qué bueno que podemos estar conectados por acá con todo este show y pues me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Vamos a vernos próximamente en más actividades de estudio metafísico. Que la pasen muy bien y seguimos comunicados. Gracias, Román. Buenas noches. Gracias, Román. Buenas noches, Román. Gracias, Dios bendice tu vida. Gracias, Román. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.